Es seguro que te tengo aquí y no te tengo ¿Cuántas veces me has oído hablar y no me escuchías? Yo no sé si es que tengo la razón, pero mis celos Me atormentan y aunque sé que me hacen mal Por ti los tengo Tal parece que todo me sale mal Si yo te quiero Pero hay dudas que me vayas a engañar Y yo me muero Y que puedo hacer Hazme entender Que no estoy solo Que tú me vas a acompañar en mi vejez Hasta que muera Así que puedo hacer Hazme entender Que tú me quieres Que nunca he habido Y que en tu vida nunca habrá Otros quereres Y que puedo hacer Hazme entender Que no estoy solo Que tú me vas a acompañar en mi vejez Hasta que muera Y que puedo hacer Hazme entender Que tú me quieres Que tú me quieres Que nunca he habido Y que en tu vida nunca habrá Otros quereres No sé Karis No sé No sé No sé No sé